Buenos días, coméntenos cuáles son las zonas que visitarán esta mañana. Buenos días, hoy estamos realizando el tercer Taita del Distrito de Pachacama. Esta actividad es un trabajo conjunto entre el municipio, el Ministerio de Defensa, MIRIS, el Ejército y de hecho que están en nuestra área de salud. En esta oportunidad van a trabajar en un sector, según el mapa de calor, que queda aquí a 32 cuadras alrededor de la Plaza Mayor de Pachacama. Han salido cinco equipos promotores de la municipalidad y personal del Ejército para el resguardo. Esperamos realizar la visita a 101 personas que van a ser evaluadas por los médicos que están acudiendo y la posibilidad de poderse realizar la prueba molecular. Nosotros vamos a tener los resultados probablemente dos, tres días y de acuerdo a eso el INDECI va a repartir las canastas a las personas que sean positivos para facilitarles el aislamiento. Debemos recalcar a la población que tenemos que usar correctamente la mascarilla, debemos mantener el distanciamiento de persona a persona, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. Si no la tiene a la mano, cuando sale puede utilizar el alcohol, el alcohol gel y evitar las reuniones. En estas Navidades esperamos que todos pasen felices Navidades, pero que no visiten a nadie, que pasen la Navidad con las personas con las que viven nada más y que regalemos salud en esta Navidad. Gobierno del Perú ¡Gracias! ¡Gracias!